Música Estamos a 11.000 pies de altura. La mayoría de nosotros prefiere sentarse en la silla junto a la ventana del avión. Es la silla más cómoda y es normal que tomemos las decisiones de la vida pensando en la comodidad. Además, estando en la ventanilla, uno puede ver las nubes o puede ver esto. Julio Medina en Caída Libre Tiene paracaídas y va con un profesor, pero cuando el joven locutor Julio Medina prefirió lanzarse al vacío para aterrizar en Hollywood y dejar la comodidad de la silla que le ofrecía su padre en una carrera de derecho, no tenía sino 21 años de edad, 200 pesos en el bolsillo y la intuición de que iba a llegar a ser actor. Desde pequeño, las decisiones de la vida de Julio no han sido una cuestión de comodidad, sino de intuición. No ha debido ser muy cómoda su llegada a la escuela de actuación Pasadena Playhouse en California. Como Julio no hablaba inglés y la directora de matrículas no hablaba español, un estudiante puertorriqueño tuvo que servir de intérprete y decirle a Julio Dice la señora que te enviaron la carta para que no vinieras porque no hablas inglés. La carta nunca llegó a Colombia. La comodidad nos hubiera hecho devolvernos de inmediato, pero a Julio la intuición lo hizo quedarse 30 años en Estados Unidos. El estudiante puertorriqueño resultó ser Henry Darrow, quien comenzó su carrera como Manolito en El Gran Chaparral, serie en la que Julio Medina aparecería en algunos capítulos. Julio se hizo actor, pero antes tuvo que entrar a la Armada Naval de los Estados Unidos, cortar prados, trabajar en fábricas, lavar baños, repartir donas en una furgoneta en la que llevó a Julio Sánchez y a otros por Los Ángeles para que conocieran. Julio aprendió a actuar haciendo talleres y teatro en inglés y en español en la Bilingual Foundation of the Arts. Luego empezó a aparecer en la televisión norteamericana. Soy como un hombro de hombro, ¿por qué salgas el dinero? Dos hermosos y herramientas y un buen hombro. Mi esposa y tres niños. Según Julio, uno de sus mejores papeles en la televisión de Estados Unidos es el de Emiliano Zapata en la serie Meeting of Mines. En cuanto al teatro, recuerda mucho su interpretación de Pancho Villa en Los Ángeles, sobre la que Álvaro Mutis le dijera en una carta. Por mucho que conozca de todas las claves y caminos secretos de la creación literaria, cuando me encuentro frente a una actuación, a una epifanía, diría mejor, como esta tuya, me quedo sin palabras y me entrego de manos atadas a la brutal y desgarradora verdad que se me propone en escena. He aquí a Julio Medina de nuevo en Caída Libre. Vuelve de Los Ángeles y cae en Colombia, esta vez como un actor experto, que define así su oficio. El actor es un ser privilegiado al poder colaborar en la transformación de la realidad, buscando la magia de aquel momento, con fortuna a veces místico, en que logra renacer como otro ser humano. De sus papeles en Colombia, el que más le gusta es el de Martín Acevedo en Las Aguas Mansas, donde aprendió a bailar mambo en una silla de ruedas. Julio define el éxito como la capacidad de hacer personajes honestos, sin imponerles movimientos o expresiones gratuitas. Yo no puedo condenarte, porque también fui joven y tuve los mismos impulsos. Yo no reprocho el hecho en sí, sino tu falta de responsabilidad. Se siente cómodo con los personajes dramáticos, como el que está interpretando por estos días en el teatro Casa Ensamble. Pero también se siente cómodo con los personajes cómicos y tiene un afilado sentido del humor. Julio, que es chiquinquireño y a veces se le sale el acento boyacense, dice cosas como Aunque Julio, como todos, quisiera ganarse la lotería, como pocos ha rechazado una vida estable para atender los llamados de su propia intuición. Ha preferido la aventura de tirarse al vacío para ser el mismo que la comodidad de seguir los designios del deber ser. Julio Medina se convirtió en actor para convertirse en sí mismo. Su vida nos inspira. Realmente me siento muy emocionada de poder hacer parte de este merecidísimo homenaje que se le hace a Julio Medina. Ese compañero maravilloso, ese amigo inigualable, ese profesional que nos ha dado tanto ejemplo, que ama tan inmensamente su trabajo. Julito, te quiero mucho como amigo, como actor, te admiro. Me encanta poder dirigirme a ti para, así sea a través de una grabación, decirte todo lo que siento por ti. Querido Julito, este mensaje solo busca refrendarte mi admiración, respeto e infinito cariño por ti. Por tu trabajo, por todo lo que has hecho y representado para los colombianos. Este sentimiento lo comparten mis hijos Juan Sebastián y Mateo. Tú lo sabes. Me ha honrado tu amistad. Me ha hecho sentir una persona mucho más completa. Dios te bendiga siempre y te cuide. Lo mejor para ti Julito. Lo mereces. Hola Julio, mira te mandamos un abrazo y un beso para nosotros. Es de gran alegría ser tus amigos y además tu familia y tú lo sabes. Margarita no está en el momento, pero es como si estuviera. Te queremos. Te queremos Julito. Un abrazo muy fuerte. Te quiero. Señoras y señores, con ustedes Julio Medina. Un abrazo muy fuerte. Gracias.